Pero como hay historias reales, la verdad que por eso les pedí a los productores que lo llamaran a Miguel Sileo, al verdadero negociador del Banco Río de Acasusto, porque seguramente se va a hablar mucho de él a partir de la película y porque cuando hay perspectiva contamos las cosas de otra manera. Miguel, muy buenas noches, aquí los saludamos Cristina y Gonzalo Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches Cristina, buenas noches a la audiencia. Bueno, ante todo Miguel, usted vio la película allá, ¿no? No, no, en enero creo que para nosotros, para la gente normal es en enero. Pero me imagino que lo consultaron, ¿o no? No, lo que hubo fue en una oportunidad una invitación al set en la cual concurría a ver de qué se trataba, porque realmente uno más allá, bueno, contó una historia donde uno participó. Y ahí tuve posibilidad de conocer a los actores y nada más que eso. ¿Y qué significa para usted pensar que, bueno, que hay un personaje que lo va a encarnar en una película por un robo que fue célebre y con un rol que fue durísimo en su caso? Bueno, creo que Luis Luque, que es el que hace a Miguel Sileo, lo va a interpretar en una forma correcta. Yo no tengo los pormenores bien del guión de la película, pero si está basado en el hecho real, bueno, seguramente se va a mostrar que no fue como la gente creyó, que la policía estaba afuera esperando con una nariz roja un circo. La policía fue, en el caso del Grupo Alcón, fue a una toma de renes donde había víctimas, donde había gente en peligro, y se trabajó para eso. Que después el hecho anodóctico, que se hayan escapado, que después los agarran, pasa a una cuestión secundaria. Acá lo importante son las víctimas que estaban dentro del banco y que salieron iglesias. ¿Cuántas personas rescató en hechos de este tipo a lo largo de su carrera, Miguel? Bueno, mire, yo ya soy un poco grande, estuve 33 años y medio en la policía, y de los cuales pasé la gran mayoría en las fuerzas de especial alcón, en lo cual tuve la oportunidad de trabajar también como negociador dentro de esa fuerza. Y tengo más de 60 situaciones, 60 y pico, y creo que 168 personas rescaté en toda mi carrera. Entre ellos, toma de renes, suicidas y la trinche helado, ¿no? ¿Y puede, recuerda aquella mañana, aquel día que estaba haciendo, cómo fue? Sí, por supuesto. A ver, quiero aclarar una cosa. Si bien es la toma de renes que más trascendió por el hecho en sí, no fue la más importante que yo trabajé, ni la más importante que tuvo la fuerza especial alcón. O sea, el hecho en sí, la característica que hace, lo fabuloso, la ponen en ese tinte, ¿no? Pero fue una toma de renes más. O sea, nuevamente, por lo que se bregó fue por las vidas que estaban adentro. Bueno, ese día estábamos entrenando en el halcón, como se hace habitualmente, y había un hecho que había pasado antes, que fue tapado después por la noticia del robo del banco, ¿no? Hubo un enfrentamiento en la localidad de San Martín, con la policía, donde hieren de gravedad un policía, y el halcón iba a ir en primera instancia a ese lugar, porque tenía un arma, esta gente, tenía un arma muy rara, en ese momento, ahora ya no, que era un fusil de asalto de R-15, y el halcón iba a ir a ese sector porque estas personas se habían bajado de un auto robado y se habían metido en un barrio. Entonces, el primer objetivo, esa mañana, iba a ser hacia ese lugar. De hecho, el helicóptero que normalmente nos desplazamos nosotros, fue a ese lugar a hacer el vuelo sanitario, porque lamentablemente después pierde la vida este compañero. Saltó el banco río y ahí ya nos dirigíamos hacia esa zona. Y bueno, después todo lo que aconteció, yo no fui el primer que intervino en hablar con la gente que estaba dentro del banco, lo hace en primera instancia un compañero mío, Gustavo, y Carlos. No de los apellidos, pues uno está retirado y otro está en actividad. Claro, claro, claro. Ahora, le hago una pregunta, Miguel. Hay un colega, creo que del Diario Infobike, en una especie de narrativa sobre lo que ocurrió en esas jornadas, caracteriza al rol que mantuvo usted, y también al del llamado hombre del traje gris, que es otro que viste de Seyanes, los caracteriza a ambos como dos personas que habían montado de alguna manera un personaje, porque los dos estaban de alguna manera escenificando algo para lograr un resultado en la negociación. ¿Usted cómo describiría esa pulseada que tuvo con Di Tete Seyanes durante las horas de negociación? Bueno, primeramente, o sea, el rol del negociador, especialmente eso, generar una empatía con la persona que está, en este caso, bueno, el famoso hombre del traje gris, pero en otras circunstancias, que son normalmente muy diferentes a las que se presentaron ese día, con mucho más estrés, con mucho más griterío, con mucha más violencia, lo que trata de ser el negociador es precisamente eso, generar un acercamiento para calmar un poco a las personas que están dentro de una situación similar, ¿no? Entonces, lo que trata uno es de acercarse de esa forma, con la confianza, una vez que uno logra eso, ese rapor, uno ya puede empezar a, no aconsejar, pero sí a hacerle ver la realidad, que lo mejor que pueden hacer es entregarse a la policía, que en definitiva, por lo que uno va, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dio cuenta usted que estaba ante un hombre frío, que estaba de alguna manera manejando sus tonos, y que estaba en control de una situación que tal vez excedía lo que se aparentaba? Bueno, a ver, yo cuando llego a esa situación, yo ya tenía unas 25 situaciones anteriores, 30, o sea, no era que fue mi primer situación, entonces yo ya tenía un patrón. Ya de entrada, ya de entrada hubo algo rarísimo, que, o sea, yo cuando llego ya a la zona, ya estaba el jefe de policía, estaba el fiscal, un compañero mío, y me pasan el aparato de la, que no está mal la empresa ahora, ¿no? Bueno, el Nestel, de policía que habían liberado, ¿no? Y yo ya me comunico, por medio de ese aparato, al interior del banco. Pero yo estaba a tres cuadras del lugar, sobre el libertador, o sea, era imposible que desde el banco vean quién era el que modulaba. Entonces, la primera modulación, yo, ningún negociador, ahora capaz que sí, pero en ese momento, estamos remontándonos hace unos cuantos años atrás, no se conocía mucho la figura del negociador. Ahora todos saben que llega a la policía y hay un negociador, ¿no? Entonces, cuando me identifico, me identifico con mi nombre, y me dicen que eso es el negociador, entonces ya, el primer síntoma es raro, ¿no? Nos quedamos todos mirando. Bueno, si me quiere llamar de esa forma, llámame y me dice, ¿qué sos el de barba? Bueno, y ahí es que, como que hubo un silencio entre todos. Yo estaba con el aparato abierto, todos escuchaban la conversación. Yo soy uno de los primeros policías que usó barba en la policía. O sea, yo hace 25 años que usó barba. O sea, no era común ver un policía con barba. ¿Tenían información? Claro, con el diario Lunes supimos que, bueno, ellos habían visto situaciones donde trabajaba el condo, yo negociaba, si bien yo nunca di una nota pública, porque, primero, no es negocio para negociador, vaya redundancia, ¿no?, de las palabras, porque si no, esto es como, hacemos un paralelismo con Batman, ¿no? Hay una toma de rehenes, todos saben que hay un negociador. Todo el mundo sabe que Batman existe, pero nadie lo conoce. Perfecto. Pero este tipo sabe que hay uno de barba. Digo, me afeité, pero soy el de barba. Acercate, que con vos está todo bien, flaco. Bueno, ahí ya me erijo a un lugar más cercano, y ya la exposición que tenía frente a, en este caso, al adversario mío, que era el hombre de tragedias, era más directa, a 20 metros estábamos. Era en un primer piso, yo detrás de una camioneta. Y ahí veo una silueta, donde lo veo sentado, relajado, cruzado de piernas. O sea, no era el prototipo de toma de rehenes normal que yo me venía enfrentando. Entonces, ahí empezó a haber un indicador de que había algo que no, no era lo que estaban diciendo. Ni por ahí, ni vamos a imaginar, ni en lo personal, porque no predicó el futurismo, lo que iba a pasar. Pero ya algo había, que inclusive yo al comité de crisis lo informé, digo, esto es muy raro, el tipo está muy tranquilo. Entró una especie así de burla. Bueno, vieron que el señor uruguayo bastante histrónico y bueno, no lo pudo evitar esa parte. Y como el rol de negociador, especialmente entrar en el juego de la otra persona, yo entré a hacerle también ironía en las conversaciones. Bueno, y así fue sucediendo las cosas hasta que se logró librar a la primera víctima, que era un muchacho joven, pero estaba muy, muy, muy mal con los nervios que tenía por el futuro. Así que yo, en forma irónica, me comunico con el señor que está dentro del banco y le digo que si podía enviarme otra persona porque esa no me podía sacar información. O sea, irónicamente, ¿no? Se empezó a reír y me dijo, bueno, después te mando otra vez si podés. Y el reto, mando otra mujer. Así que bueno, así fue como funcionan las cosas. Miguel, en algún momento usted se da cuenta o imagina que podían estar haciéndose por el desagüe. Le pregunto esto porque me acuerdo que durante el desarrollo de los acontecimientos hubo un equipo de la policía que se movió hacia la salida del desagüe. De hecho, nosotros con una de las cámaras seguimos a ese equipo. Pero me intriga saber cómo ustedes tuvieron la pista de que podía ser una posibilidad de eso. Bueno, nos vamos a remontar un poco más en el tiempo. en 1987 en la ciudad de Mercedes iba a desarrollarse lo que iba a ser la fuga del siglo donde del penal de Mercedes iban a escapar 300 detenidos, 300 reclusos. Había hecho... que se iban a fugar 300 reclusos del penal de Mercedes por las alcantarillas de fluviales. gracias al servicio de inteligencia y al servicio penitenciario no se informa que a unas 20 cuadras había movimientos sospechosos de un camión con una cuadrilla de gente. En ese momento no existía el ALCON, se llamaba GOE, Grupo de Operaciones Especiales. Después se transformó en el ALCON. La misma gente, ¿no? Y yo estuve en ese procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento, haciendo un poco evocación a lo que ya había pasado y por la experiencia empírica que uno tenía, yo pregunto si había posibilidad de escaparse por algo. Me dicen que de ninguna forma porque las paredes tenían una red de acero que era imposible perforar ni siquiera a la casa vecina. Entonces, yo no soy arquitecto pero yo confío en lo que me dicen. Así que se descarta eso. Y polémicamente es el Capron Prey, ¿no? Pero, digo, ¿cómo dirían ustedes al dato simplemente llegan... No, 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 no. Después, o sea, yo ya no, o sea, yo hay cosas que conozco porque el que nuclea toda la información es el comandante del ALCON. Yo era una de las patas. O sea, yo estaba en la parte de negociación. Recién usted dijo, Miguel, estamos hablando con Miguel Sileo, uno de los negociadores más célebres de la policía en situaciones de, la policía bonaerense en situaciones de tomas de rehenes, de secuestros, y nos dijo que más allá de lo legendario como golpe a un banco, en el caso del Banco Río de Casuso, hay otros hechos que fueron mucho más peligrosos y más memorables para él en su experiencia. ¿Cuál para usted fue el más peligroso y memorable por los riesgos que implicó Miguel? Miren, son varios. Viene así rápidamente a la memoria. ¿Ramallo? Yo no estuve en Ramallo, pero bueno, si, Ramallo es un tristemente célebre hecho que no puedo opinar porque yo no estuve y no sería ético. En mi experiencia yo tuve varios, pero me viene a la memoria ahora así fugazmente uno en Monte Grande donde pasó un domingo. Miren, esa semana había tenido dos tomas de renes yo. Una, estoy haciendo memoria, en Merlo un día martes de lluvia y el jueves en La Ferreira en una casa que no digo la marca porque todavía están de artículos del hogar. Y el domingo yo estaba almorzando en mi casa y me llaman un compañero del cómic y me dice que hay una toma de renes yo pensé que era un chiste y me dice prende el televisor y bueno, el canal de las placas rojas había ya titulado Toma de renes un muerto y era verdad. Así que ahí salí roudamente a la localidad de Monte Grande. Llego al lugar y sí, era un caos. Habían ido a robar una carnicería, una pareja y se fuga. Llega la policía, un vecino ve, alerta, se fuga, hay un enfrentamiento donde un vecino que caminaba por el lugar caído a muerte. Esta pareja se mete dentro de una casa, llega la policía, empiezan a buscar en las casas linderas porque no tienen la certeza de dónde estaban y de adentro de una de las casas le empiezan a disparar. Así que la policía se repliega, hace un perímetro y con la particularidad que cuando se repliega salen corriendo a los policías y dejan en la puerta el móvil en que se habían desplazado con una escopeta y un chaleco antiguo adentro del móvil. Entonces, cuando yo estoy llegando al lugar escuchaba un griterío y decía y este chaleco se lo agradezco a la policía y esta escopeta y yo no entendía nada. Era el señor este que había tomado Rennes que se estaba potenciando y exhibía el armamento que tenía. Y así empezó la historia con ese sujeto. Así que tuvimos que en algún momento decir una pequeña mentira piadosa para poder negociar. ¿Qué me enseña a mí la negociación? Que la persona que está dentro tiene que tener un porqué y si la persona esta que está dentro de la casa esta me dice mirá flaco yo salí de estar preso hace 15 días estuve 18 años preso y no vuelvo más y llámate a uno mato dos mato tres es muy complicado cambiar la perspectiva ¿no? O sea ¿cómo hago para minimizar el delito que cometió? Bueno simplemente tuve que hablar con el productor del canal que estaba en el lugar le dije le explicamos la situación con las autoridades policiales el fiscal inclusive y sacaron la placa esa roja donde decía que había un muerto y ahí tuve que decir la mentira piadosa donde la persona fallecida estaba herida de gravedad pero que no estaba fallecida que no estaba muerta ahí empezó la negociación ahí empezó mire señorita Cristina el tema es así ¿cuánto vale la vida humana? o sea en valor no tiene precio entonces uno tiene que todo lo que tenga a su alcance tiene que mediar para que rescatar esa vida y esa mentira bueno sirvió para poder negociar y rescatar a las dos personas que estaban adentro por suerte le agradezco mucho por este contacto por contarnos un poco de aquellos días y de aquel hecho célebre que ahora bueno va a volver a estar en la boca de todos porque lo recrea la ficción y seguramente aportando datos que no se conocían le mando un gran saludo le mandamos un gran saludo muchas gracias señora Cristina y quería agradecer el contacto y saludar a mis compañeros de las fuerzas especiales que están trabajando buenas noches gracias y le doy muchas gracias adiós